Y otra vez ¿Quién? Son los predis Estamos cumbiando el mundo La sabrosona ya llegó Con muchas ganas de bailar Muchachos ¿Quién se va a apuntar? Porque ella quiere un bailador Con su falsita va a lucir Y esa figura es cultural Y cuando la mire bailar Todos se van a derretir Viene, viene la sabrosona Contoreándose pa' bailar Viene, viene la sabrosona Que se mueve sensacional Viene, viene la sabrosona Con su estilo fenomenal Viene, viene la sabrosona Derrochando felicidad Vaya, vaya, vaya Es amor La sabrosona es un bocón Un monumento de mujer Abran la cancha Y van a ver Que pa' bailar Que pa' bailar es un ciclón Con su falsita va a lucir Y esa figura es cultural Y cuando la mire bailar Y cuando la mire bailar Todos se van a derretir Viene, viene la sabrosona Contoreándose pa' bailar Viene, viene la sabrosona Que se mueve sensacional Viene, viene la sabrosona Con su estilo fenomenal Viene, viene la sabrosona Derrochando felicidad Felicidad Revilla Record La marca de los éxitos Desita significa Cont dates 0 8 13 19 В 20